Hay que estar muy atento al diagnóstico de esta enfermedad y en los lugares con alta incidencia de leptospirosis hay que vacunar, hay que tener presente los terneros cuando empiecen a nacer, ahora ya cuando empiece un poco más el otoño que son las categorías también muy sensibles en general la leptospirosis en los terneros es una enfermedad aguda que muchas veces mueren al poco tiempo de nacer o pueden estar de repente unos meses y después infectarse entonces nosotros siempre recomendamos la bovisan lepto 8 que es nuestra vacuna específica contra la leptospirosis o sea que es una enfermedad que hay que tener presente es una zoonosis y con este clima de calor y lluvias, inundaciones más todavía y después teniendo en cuenta el tema de los parásitos los parásitos internos, los parásitos de las lombrices gastrointestinales también están en su clima ideal porque la alta temperatura, la humedad favorece el desarrollo y la supervivencia de los huevos en el ambiente, en el pasto se convierten en larvas y esas larvas son las que ingieren los bovinos y los ovinos en las pasturas entonces el control antiparasitario en esta época es importante quizás mucha gente está acostumbrada a hacerlo un poco más adelante en el otoño pero en este momento teniendo en cuenta esta situación quizás es conveniente adelantar el tratamiento siempre lo recomendable es hacer un diagnóstico con coproparasitarios pero bueno, si no hay posibilidad el control de los parásitos internos es muy importante nosotros tenemos una amplia gama de antiparasitarios yo creo que en esta época nuestro producto rico full que es rico vendasol es ideal sobre todo para las categorías jóvenes para que ingresen al otoño con menos carga parasitaria de lo que estarían normalmente por eso digo, me parece que no esperar a que continúe este clima no esperar al otoño para la dosificación verificar la carga parasitaria y hacer un tratamiento lo antes posible